Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta muy interesante, una propuesta de Buenos Aires, Argentina. Por lo tanto, estamos, le damos la barco y la bienvenida a Agustín, quien está presente en este programa llamado Personas No Gratas. ¿Qué tal Agustín? Bienvenido a tu programa. Hola Armando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches Agustín, me da mucho gusto charlar nuevamente con una propuesta independiente de Argentina, que pues prácticamente es la segunda casa de Personas No Gratas, ya que pues de este hermano país se han entrevistado muchas propuestas durante estos, pues ya más de dos años, alrededor de 100 bandas. El año pasado fueron 78, no recuerdo, no tengo las cuentas. Pero bueno, Agustín, platícanos de esto que es Órbita AM, platícanos un poco de tu historia, cómo inicias a la música, qué has construido, qué has grabado, un poco de tu historia y también lo que es esto que es Órbita, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir y la invitación. Y Órbita AM nace en 2019, es un proyecto solista, el cual decido arrancar después de varios años tocando en otras bandas, hacer un poco plasmar todas las ideas que uno viene teniendo en la cabeza y gracias en 2019. En 2020 sale el primer álbum con el nombre de Don't Waste the Time, el cual contiene ocho canciones y tiene un videoclip. Y ahora, hace poco, en 2021, fines de 2021, sale el segundo álbum con el nombre de Órbita AM, el cual tiene once canciones y dos videoclips. Uno de ellos es Hunting y el otro Main Weapon. Así que, nada, es un proyecto relativamente nuevo, en el cual se encontró con toda esta pandemia que uno no tenía en la cabeza que pase, pero bueno, estamos todos en la misma y bueno, a full, igual, se pudo plasmar en muy poco tiempo un montón de contenido y contento por eso y contento porque es algo que recién empieza. Sí, esta pandemia, Agustín, sí, cierto. Bueno, de hecho, nos unió más. Yo te comento, te comentaba que ya son muchas bandas de diversos países. También la independencia la he visto muy mal, la música independiente, porque, pues, no hay mucha entrada de dinero. A veces hay gente que está muerto, sí, de hecho, es lo más triste de todo esto. Pero, platícanos, Agustín, este, ahorita que hablabas de la pandemia, ¿tú cómo la viviste? Este, ¿trabajaste duro? ¿Te dedicaste a trabajar, a construir, tal parece, pero en algún momento que dijiste, pues, paro de seco de la música porque, pues, no sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Cómo viviste la pandemia para mí y para mal, Agustín? ¿O cómo la estás viviendo más bien? Y la verdad que, bueno, yo trato siempre de tirar para adelante y de ver lo positivo a todo. Me considero una persona que siempre ve el lado positivo de todo, pero, obviamente, que costó, fue dura, sigue siendo dura en algunos aspectos, con cuestiones de cuidado, con lo social, trato de ser lo más responsable posible, pero fue duro, fue duro. Bueno, así todo también, como te dije, le veo el lado bueno que traté de crear y plasmar todas esas sensaciones, emociones que uno vivió a través de todo este tiempo en canciones. Y, bueno, básicamente, ese es el lado bueno. Después, la pandemia en sí fue dura, lo sigue siendo. Y acá, lamentablemente, yo no vivo de la música, o sea, no es mi fuente principal, no es mi ingreso principal, o sea, no es mi ingreso directamente porque es un proyecto independiente. Por lo general, todo proyecto independiente acá tiene que trabajar de otra cosa para subsistir con la música. En mi caso también, así que, nada, trabajando y abocando a lo que a uno le gusta y lo apasiona, que es esto, que es la música. Claro, y bien por ello, Agustín, qué bueno que ustedes sigan proponiendo arte a la gente. Creo que la música de los músicos, para dar una ansia, pues, cambia conciencias y esos estados de ánimo tan deprimentes que se viven actualmente. Sí, oye, Agustín, en este proyecto solista tienes músicos que te acompañan, músicos que te ayudan a grabar, tienes algún productor. Bajame la cuestión técnica de este disco titulado Orbita M, ¿quién te acompañó, dónde se grabó y todos los detalles? Sí, el segundo álbum se grabó en el pie, un estudio muy conocido acá, pasaron un montón de artistas de renombre, de Argentina. El ingeniero de grabación fue Sebastián Percal, se masterizó en California por Justin Weiss, y California, no sé si te estoy mintiendo, California o... Ahí lo dejo, hago un paréntesis. En Norteamérica, pero no me acuerdo bien la... Creo que California. Y después los músicos, sí, son amigos, músicos profesionales, pero que son amigos, los cuales compartí con el guitarrista, por ejemplo, 15 años en otra banda que estuve tocando desde mi infancia. Y después amigos que fui conociendo con la música. Así que, nada, fue un muy lindo grupo de trabajo. Y después un montón de personas más, ¿no? Que uno deja afuera, pero... Asistentes, colaboradores, diseño gráfico, un montón de personas más que colaboran en un montón de detalles que ha hecho un montón, pero... No, la verdad que fue una muy linda producción. Después, en la composición, yo hago el 100% de la composición en todos los temas, letra, música. Y después a la hora de ir... De plasmarla en un disco o tocarla en vivo, ahí sí me gusta de que... Yo a la hora me considero guitarrista profesional, baterista, entonces llamo a gente que sé que está más capacitada que yo y que interpreta de alguna manera... A mí me gusta, ¿no? Excelente, Agustín. Oye, Agustín, ¿y esta producción Orbita AM es un disco conceptual? ¿Son ideas por separado? ¿En cuestión letrística, ¿a dónde nos lleva la producción Orbita AM, Agustín? No, no, no es un disco conceptual. Si bien uno lo escucha musicalmente, podría decir que sí, pero no es algo pensado conceptualmente, por separado. Voy agarrando emociones que van saliendo en el momento, se van plasmando, y así fue por lo menos hasta ahora los dos discos que salieron. No quita que el día de mañana haya un disco conceptual, ¿no? Ok, Agustín. ¿Y la gente dónde puede contratarte, escuchar estas dos producciones, ver videos, si tengas mercancía a la venta? Todo relacionado con Agustín Méndez, ¿dónde sería? Bueno, está el sitio oficial que es OrbitaAM.com, si se meten ahí pueden encontrar todos los links y enlaces a las diferentes plataformas digitales, Spotify, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, todas las plataformas que hay, como para poder ver el material. Después en YouTube ya están los tres videos oficiales disponibles, que son Hunting, Main Weapon, Don't Waste the Time, están los tres parabardos y después hay otra cosita más casero ahí que se fue dando en la pandemia. Y los álbumes también lo mismo, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, como OrbitaAM, en todas las redes sociales también, OrbitaAM. Así que ahí pueden encontrar y escuchar todo. Ok, ¿nos presentas una canción para la gente que ve y escucha Personas No Gratas? Sí, por supuesto. Esto es Don't Waste the Time del primer álbum Don't Waste the Time. No Gratas la Carta. No Gratas la Carta. No Gratas la Carta. ¡Gracias! 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 En este programa por esta ocasión y agradezco a Carlos del Prado de NACAR Digital Evolución el contacto con este hermano y también pues agradezco y una disculpa que le pedí a Agustín antes de iniciar la charla. Las cuestiones técnicas fallaron pero ya estamos charlando que es lo importante. ¿Qué significa hacer una propuesta independiente desde Buenos Aires, Argentina? ¿Cuál es el principal obstáculo que tú encuentras en tu camino para poder seguir haciendo tu música, Agustín? Antes que nada no me tenés que pedir disculpa por nada. Te agradezco por el espacio nuevamente. Muchísimas gracias. Estoy disfrutando la charla. Así que gracias Armando. Y la verdad es una pregunta compleja y complicada o a la vez fácil pero un montón de cosas. Acá la verdad que yo considero que al artista, si bien hay un montón de lugares que te dan las cosas que un artista necesita, es muy cuesta arriba todo. Hay que trabajar mucho para lograr cosas básicas. Hay que trabajar mucho para lograr cosas básicas que la verdad no tendría por qué ser así. Poder tocar, tener un montón de posibilidades para tocar. Esa es una. Que te paguen. Es otra. No hay ningún lugar que te pague o por lo menos que yo sepa. Siempre es muy todo burocrático. Entonces creo que es muy difícil. Es muy difícil. Y la verdad que creo que por eso también a veces las bandas quedan en el camino porque es muy difícil y no es uno, dos, tres, cuatro, cinco años sino que la tenés que pelear de verdad. Y podés tener la suerte pero de llegar en un año, dos, a hacerte un poco conocido. Pero si no, es pelearla, pelearla, pelearla y remarla y remarla. La verdad que todavía con este proyecto no tuve la posibilidad de ir afuera. No sé cómo será. Bueno, estábamos tratando de ir a México. Uno, por ejemplo, uno de los lugares a donde ir, pero no, con todo esto de la pandemia, ya hace un año que se trabó todo y no avanzó nada, pero uno de los lugares que me encantaría ir es a México. Tengo amigos allá, tocando y ya el trato ahí es diferente, por ejemplo, que acá. O es lo que a mí me llega. No sé, vos me sabrás decir mejor. Pero sí, es muy, muy difícil. Acá en Argentina la verdad que es muy difícil. Sí, es complicado. Bueno, yo creo que en general, a nivel mundial, Agustín, ahorita comentabas, por ejemplo, yo, fíjate, te comento, hace siete años conocí a Martín Mazama vía personal rata. En aquel tiempo creo que grababa entrevistas de la Telefónica y lo entrevisté y me dijo un día te voy a visitar a tu tierra. Y no sé cómo le hizo, pero sí vino aquí, estuvo en Aguascalientes. Aguascalientes es el centro de la República Mexicana. Y yo, pues, aquí lo contacté, pero para que tocara, es que también aquí es una ciudad cultural y pues no hay mucha paga. Pero él estuvo aquí tocando un tiempo contento, no conoce su música y creo que después regresó a Argentina. Y también igual conozco a otro amigo que se llama Carlos Tursa, que es de aquí, radica, ya hace muchos años aquí. Y así te puedo mencionar, he entrevistado, por ejemplo, he entrevistado a un camarada que está en una propuesta llamada VARC de Berkic año pasado. ¿Tú, Agustín, no ves, especialmente eso que te comentaba, no ves viable venirte a radicar a México un tiempo para expandir tu música? ¿O crees que desde Argentina actualmente se puede hacer todo? Sí tomamos en cuenta que estamos en una pandemia, que está todo complicado, pero esto tiene que ser tarde que temprano. ¿Tú no te ves viviendo en otro país que no sea Argentina o cómo, qué has pensado? Mira, soy abierto a cualquier cosa. La verdad no, si bien es difícil y es una logística y todo, yo la verdad no le cierro las puertas a nada. Así que puede ser una posibilidad, ¿por qué no? Ok, y tu propuesta electrística es en inglés, Agustín. ¿Escoges en inglés porque es un idioma mundial o también puedes componer en español? Porque si es diferente de métrica, ¿no? Componer en inglés o en español. ¿Por qué será que la propuesta sea letras en inglés? La verdad que siempre respondo lo mismo porque es la música, siempre las bandas que escuché de toda mi vida son en inglés. Y tengo tan pegado en el oído la tonada y todo. Que no quita, y siempre digo lo mismo también, yo estoy aprendiendo inglés, no es que me desenvuelvo fluido ni nada. Todavía estoy aprendiendo y es una meta. También es medio como un dedito como diciendo, tenés que aprender algún día a hablar bien el idioma. Pero después, obviamente, que también tiene su lado positivo, que es universal, mundial más que universal. Y ese es un punto. Pero más que nada porque lo tengo en la cabeza, me gusta el idioma, las bandas que siempre escuché son en inglés. Y lo disfruto haciendo. Igual a la hora de componer, compongo por lo general, siempre pensándolo en castellano y después adaptándolo al inglés. No, y aparte yo pienso que la música, Agustín, es muy sabia. Ella misma te va guiando hacia dónde debes de ir. Creo que si naciste siendo propuesta en inglés, es más que bien. Yo te comento, aquí conozco unos amigos bluseros que sus cuatro discos en inglés, que hicieron un disco en español y no les funcionó. No suenan, no suenan, suenan muy opacos y yo creo que también por algo es que tú cantas en inglés, ¿no crees? Y sí, la verdad que puede ser. La respuesta profunda quizás no la sé, pero es como que no puedo luchar contra algo que no siento. Lo siento que lo tengo que hacer en inglés, entonces lo hago en inglés. Por más de que tenga que aprender inglés. Pero es algo que disfruto también, porque ya te digo, es el combo perfecto. Es algo que siempre quise hacer y cierra por ahí. Igualmente tengo un tema en castellano también, lo digo por las dudas, por las que no se pase de largo. Hay un tema en español, en el segundo álbum, se llama Alice. Así que, como para ver también y coquetear un poco con el español, a ver qué opina la gente, si le gusta, no le gusta. Y también para ir jugando un poco con eso, ¿no? Uno mismo. Oye, y en cuestión visual, ¿quién te ayuda a hacer tus videos? ¿Es idea tuya o hay alguien que te apoya en la cuestión visual? Mirá, por lo general trato de todo hacerlo con gente que se especialice en esa área, pero siempre con una idea, siempre yendo de la mano de una idea que yo pienso al principio y después lo voy hablando con el productor, el director o lo que sea. En el caso de esto, del video de Don't Waste The Time y The Main Weapon, porque hay otro video que es animado, pero en el caso de estos dos videos, la producción fue de la mano con Gerardo Risotti, que es un genio, la verdad, muy conforme con cómo quedó el trabajo, lo pueden ver, creo que es una propuesta muy interesante. Le da mucha bola a la estética, lo cual a mí me gusta mucho y trato de darle mucha importancia a la estética, ya sea de los videos, de la banda, en los shows en vivo. Y bueno, la verdad es algo que se hace en conjunto, en el primer video, la producción prácticamente fue toda mía, porque ya uno lo puede ver, es un playback de una banda tocando, la segunda ya fue más en conjunto, hubo un vestuario, actores, actrices, entonces ya ahí jugamos un poco más los dos y estuvo muy bueno, aparte aprendo un montón de él y es muy interesante. Excelente, Agustín, gracias por compartir esa parte creativa de tu propuesta. ¿Y qué planes vienen para Orbita M? ¿Qué plan tienes a futuro? ¿Tienes alguna presentación en vivo, online? ¿Vas a presentar otro sencillo? Porque creo que esa producción tiene aún mucho jugo, no mucho por dar. ¿Qué planes tienes a futuro y a corto plazo? Bueno, acá y en el mundo, como sabrás, retomó todo, acá en Argentina un montón, la verdad no estoy muy en México, no presté mucha atención, no sé cómo están ustedes, pero un montón de casos, entonces medio como que se volvió a trabajar todo, se suspendieron un montón de shows, veníamos a pleno, habíamos tocado un show en octubre, otro en diciembre, de Roxy, en lugares muy importantes de acá, de Argentina, y estábamos planificando salir a provincias de acá, Córdoba, San Juan, varias provincias. Ahora se pinchó todo y estamos viendo a ver qué hacemos. En cuanto a, eso en cuanto a los shows, pero yo creo que bueno, ya estamos pensando por lo menos en marzo a ver qué hacemos, o febrero, sí, febrero ya te diría que no, pero marzo, y después en cuanto a grabación, ya suspendí una grabación por uno de los casos, una persona tuvo COVID, se tuvo que suspender, pero ya estamos haciendo algo, no puedo decir qué, sorpresa, así que, no, no, se está trabajando, siempre se está trabajando en algo, no, es un proyecto nuevo, pero lo tomo con mucha, con mucha pasión, con mucha seriedad, lo estoy disfrutando un montón, y lo que quiero es que la gente se contagie de esto y que vea que es en serio. Sí, qué bueno que tu trabajo de deportivo, y sí, desafortunadamente y tristemente, la pandemia aquí en México está a mil por hora, muchos contagios por doquier, de 40 gentes conocidas, no tan llegadas, están todos contagiados, y ya tres días, pero bueno, es triste la situación, pero ojalá y cambie, cambie por el bien de la música, por el bien de la independencia, por el bien de que ustedes puedan despejarse, que sigan alegrando corazones, y ojalá, siempre y mejor mañana, yo siempre comento, y pues, ya veremos, ya veremos. ¿Nos vuelves a recordar, por favor, los puntos de contacto contigo? Sí, pueden buscar en todas las redes sociales, Orbita AM, así en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales, o si no, entrar a OrbitaAM.com, que ahí están todos los links en la web oficial, para escuchar y ver los últimos lanzamientos. Quiero agradecerte mucho la oportunidad que te haga ese persona no grata, gracias por ser este programa, deseo que vengan cosas importantes para ti en un punto inmediato, y que no sea la última vez que estés en personas no gratas, mi estimado Agustín, de nueva cuenta, agradezco mucho a Carol del Prado, el ponerte contigo, y bueno, ¿algo más que se desagregar, que no se haya dicho en esta charla? Te vuelvo a agradecer a vos, no va a ser la última vez, por nada, cuando quieran, cuando quieras, Armando, nos volvemos a ver, ojalá te conozca algún día personalmente, me pueda dar una vuelta por allá, espero que se mejore la situación también, y bueno, ya que están, los invito a escuchar y a ver el último videoclip, Main Weapon, del último álbum Orbita M, acá en Personas No Gratas. Hasta la próxima, muchas gracias por estar en Personas No Gratas, y apoyen mucho este grupo, por eso que vale mucho la pena. Gracias Agustín, gracias Orbita M. Gracias a vos, Armando, saludos grandes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.